El consejo de los escritores expertos Quienes dedican su vida a la escritura, o ya son expertos escribiendo, a lo largo de su vida, han buscado y utilizado estrategias para facilitar su exposición de ideas. Por ejemplo, son conscientes con la audiencia, dedican una buena parte de su tiempo a reflexionar sobre las características de las personas a las que va destinado el texto y reflejan estas al momento de escribir. Planifican la elaboración de los textos, hacen esquemas, toman notas y piensan en todos los aspectos que quieren incluir en su texto antes de empezar a redactar. Esto significa que dedican un tiempo para identificar cómo será más fácil llegar a su objetivo. Por consiguiente, se ahorran tiempo en dificultades, como escribir sin rumbo fijo, falta o exceso de información y falta de organización en la misma. Releen sus textos las veces que sea necesario. No solo releen los fragmentos que van redactando, sino también su texto de manera global. Con ello, evalúan si lo que escriben corresponde a la idea del texto que desean transmitir y coincide con el plan que habían trazado. También les ayuda a engarzar las frases con éxito. Hacen correcciones. No se trata de reescribir el texto o cambiar las ideas, puesto que ya tienen un plan en el que el contenido se encuentra afianzado, sino más bien identifica la redacción superficial del texto, la gramática y la ortografía. Cuando un escritor novato no hace un plan antes de escribir, pierde mucho tiempo al realizar las correcciones. En resumen, los escritores expertos, a diferencia de los escritores novatos, tienen presente que la planeación de la escritura es muy importante.